¿Cómo postular actividades académicas de libre elección? Para acceder al sitio de Tomás Ramos y comenzar con tu postulación, deberás ingresar con tu correo UDD y tu clave. Tendrás dos opciones para acceder a las actividades de libre elección. La primera es haciendo clic directamente donde dice Actividades académicas de libre elección, donde podrás elegir asignaturas de variados temas. La segunda opción te la dará cuando coloques finalizar a tu postulación. Se desplegará un cuadro que indicará tus créditos inscritos y los créditos disponibles dando la opción de incorporar actividades académicas de libre elección. Si seleccionas la opción de Actividades académicas de libre elección, te mostrará las opciones de escoger algún track, además de los cuatro que debes cursar, o entre las actividades extradisciplinares. Si seleccionas ya sea un track o una actividad extradisciplinar, podrás ver todas las opciones disponibles para ti con sus horarios y cantidad de créditos. Ahora solo te toca a ti. Postula la actividad y sección que más se ajuste con tus gustos y horarios. Recuerda siempre guardar los cambios en tu postulación para que ésta sea efectiva.